Bolívar Armijos Velasco busca la presidencia de la República en las elecciones de Ecuador 2023. El anuncio lo hizo el pasado 29 de mayo y el 8 de junio ratificó esa aspiración formalizando ante el Consejo Nacional Electoral. Originario de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, tiene 47 años y es abogado de profesión. Damos paso precisamente ahora a la entrevista con Bolívar Armijos, candidato presidencial por el movimiento Amigo Lista 16. Abogado, muy buen día. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano y para la provincia del Guayas. Muchas gracias, abogado. Cuéntenos, para empezar la entrevista, ¿por qué vuelve a candidatizarse? ¿Qué lo animó a buscar la presidencia de la República? Bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República. Primero porque soy un hombre preparado, tengo experiencia, liderazgo demostrado, fundador y líder de las juntas parroquiales del Ecuador. He ejecutado grandes proyectos, miles de obras a nivel nacional, con los líderes más sencillos de la patria ecuatoriana, con los presidentes y vocales de las parroquias rurales, único modelo en América Latina, no solamente del Ecuador, sino que en este país tenemos gobiernos autónomos descentralizados, con autonomía administrativa, económica y financiera, para que con esos recursos que dejamos a las parroquias rurales de 198 millones de dólares, se ejecuten obras en cada una de las comunidades del Ecuador profundo. Bien, conozcamos un poco más al abogado Bolívar Armijos. ¿Qué sucedió, quiere saber la ciudadanía también abogado, en 2019, no? Recordemos que usted se anunció públicamente como candidato presidencial del movimiento Correísta, pero en el 2021 vimos, pues, vio todo el país que lo reemplazaron por Andrés Abraos. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, efectivamente, fundé UNES, lideré y organicé esta agrupación política. Era el precandidato a la presidencia de la República, pero son decisiones que toman los partidos políticos tradicionales. No nos dan la oportunidad a los líderes reales del territorio, nos utilizan para cargar banderas, para hacer campañas o para relleno de las listas. Obviamente, pues, el buro político tomó la decisión en ese entonces de poner a Andrés Abraos como candidato y ahí estuvieron los resultados. Pero he demostrado que Bolívar Armijos tiene liderazgo y que no vengo solo. Vengo con todo un pueblo, con gente sencilla, con líderes reales de territorio, y aquí estamos demostrando que tenemos la capacidad y el liderazgo para ahora participar a la presidencia de la República. Es el momento de alguien del pueblo, alguien que viene de abajo, pero que se ha preparado. Y viene con un movimiento llamado Amigo, abogado, ¿no? Este binomio que se inscribió con el auspicio de este movimiento fundado por el exasambleísta Daniel Mendoza, además sentenciado por un caso de corrupción. ¿Qué ha hablado ya? Sabemos que ya ha hablado usted con el exasambleísta Mendoza. ¿Qué han hablado? ¿Sigue perteneciendo él también a este partido político, a este movimiento? Bueno, primero en el 2015 nosotros iniciamos fundando nuestro propio movimiento, que se llama Fuerza Rural y Productiva, presentamos en dos ocasiones más de un millón trescientas mil firmas al Consejo Electoral, pero ahí aprueban los partidos de manera selectiva y política, no a los que tienen liderazgo, a los que tienen estructura, a los que hemos cumplido con todos los requisitos. Miren, más de cinco partidos políticos fueron aprobados de la noche a la mañana sin ninguna estructura. Nosotros como Fuerza Rural que nacemos con liderazgos fuertes desde las parroquias rurales, desde las organizaciones sociales, en dos ocasiones nos negaron la posibilidad. Es allí que aparece Víctor Bravo como director ejecutivo del Movimiento Amigo y me pide que hagamos una alianza estratégica. Le dije, bueno, hagamos una fusión entre Fuerza Rural y Movimiento Amigo. Ese movimiento fue liderado por Pedro José Freire, fue candidato a la presidencia de la República, sacó dos por ciento, dejó ese partido con tarjeta amarilla ya para desaparecer, lo tomamos nosotros hace un año y medio, participamos y lideramos en las elecciones seccionales, salvamos el partido y ahora estamos pues como candidato a la presidencia de la República. No tengo nada que ver con el señor Mendoza, no lo conocía, lo había visto... Pero usted ya se ha reunido con él. En los medios de comunicación. Saludamos una vez que estábamos con Víctor Bravo en Quito, nada más, no tengo ningún contacto con él ni he sabido que ha sido parte... Ahora, ratifíquenos, abogado. ¿Está ya desvinculado el Movimiento Amigo Daniel Mendoza o sigue perteneciendo a algún dirigente? Bueno, no, nunca he sabido que él ha sido el líder del partido Movimiento Amigo, siempre ha sido Víctor Bravo, pueden revisar los registros del Consejo Electoral y el representante legal y los dirigentes son otras personas, son líderes que me contactaron. Muy bien, y antes de darle paso ya a mi compañera Yoconda García, abogado Armijos, ¿con qué otras organizaciones ya ha conversado y con cuáles no conversaría más para una posible futura presidencia suya? Bueno, me he reunido con organizaciones sociales campesinas, con gremios, con el pueblo montuvio, con el pueblo afroecuatoriano, con indígenas de la Amazonía, de la sierra. Estoy recorriendo el país, viendo mis orígenes. He pasado 19 años trabajando en las comunidades rurales todos estos años, ejecutando obras, ejecutando proyectos, y es lo que estoy haciendo. No soy una figura famosa en las redes sociales de la noche a la mañana, soy un hombre con estructura, un hombre con liderazgo en territorio, y es lo que estoy haciendo, lo he venido haciendo durante 20 años sin parar, ejecutando grandes obras y proyectos a favor de los campesinos de la patria. Abogado, qué gusto que esté con nosotros acompañándonos en esta mañana, porque también es importante que el país conozca cuáles son esas propuestas o los ejes que usted tendría de llegar a la presidencia de la república. ¿Cuáles son? Bueno, en mi cargo como presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, con Agopare Nacional, es una institución bastante grande, oficinas en Quito, oficina en las 24 provincias y en las 823 gobiernos parroquiales. Tengo experiencia en administración pública, soy experto en desarrollo local, fui parte, invitado al gabinete itinerante del expresidente Rafael Correa, tres años donde pude conocer los aciertos, los desaciertos, la estructura del Estado, cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno. Bueno, conozco perfectamente, no soy un improvisado, soy una persona con conocimiento. Ejecuté y lideré los proyectos del Plan Colombia con la Embajada de Estados Unidos, con USAID, con UDENOR, con OIM, ejecutando proyectos de agua potable, alcantarillado, guarderías, puentes, carreteras, escuelas, colegios, proyectos productivos. Soy una persona que conozco, no soy un improvisado en esto, y por eso hemos decidido planificar y hemos priorizado cinco ejes que vamos a declarar en emergencia. ¿Cuáles son? Primero la seguridad, que es necesario darle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, para que los jóvenes puedan salir tranquilos y no tengan miedo de que les roben el celular o que les roben o que los asesinen. O que les pongan una bomba. Exactamente, o que les pongan una bomba ahora hasta en los supermercados, para que no hayan los secuestros. Hay que invertir en seguridad para que los emprendedores, los empresarios quieran seguir invirtiendo en el país. Hay mucha gente que ha cerrado sus negocios porque son extorsionados, porque son amenazados. Hay que darle la tranquilidad a ellos. A todo el pueblo ecuatoriano necesitamos que regrese la paz. He conversado con policías de inteligencia, policías de la tropa, con coroneles en servicio activo y pasivo, y nos han dicho, presidente, nosotros estamos preparados para actuar y resolver los problemas de inseguridad. Pero no hemos tenido, primero, ni el armamento, ni el equipamiento, ni la seguridad. Es que no hay recursos económicos. No, pero no hay recursos. Ya le voy a decir que si hay recursos, porque conozco de esto. Entonces, si no tenemos el armamento necesario, el equipamiento y el respaldo, no solamente del presidente de la República, sino de todas las funciones del Estado, nosotros no podemos actuar. Hemos cogido delincuentes en delito flagrante, nos hemos enfrentado. Y lo que hacen es a veces denunciarnos, meternos presos y mandarnos a la cárcel donde están los delincuentes. Entonces, nosotros, como policías, no vamos a seguirnos arriesgando a meter presos para que los jueces y fiscales... Es que es un trabajo articulado, inclusive, con la parte judicial. Exacto. Ahora, también se acusa a los jueces y fiscales que son corruptos, que cogen a un delincuente y lo suelta. Los fiscales y los jueces tienen miedo también, porque a ellos le han amenazado a sus familias. Pero, ¿qué hacer entonces? Porque si, lastimosamente, se ha visto ya esa red de corrupción, a nivel judicial, ¿qué hacer para que esto no siga? A ver, es que no se trata de corrupción de los fiscales, sino que hay un fiscal que quiere sentenciar a un delincuente, van y le amenazan a sus hijos, a su familia. A veces lo matan. Aquí en Guayaquil han matado. En las provincias de Esmeraldas han matado abogados, han matado jueces. Entonces, ellos tienen miedo. Por eso es la necesidad de que todo el pueblo ecuatoriano, las autoridades, los medios de comunicaciones, nos unamos y de manera definitiva, con la fuerza del pueblo, con los policías que están jubilados, que están jóvenes, que hay miles de policías y militares que nos han dicho, hemos salido y vemos la inseguridad en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Abogado, eso lo conocemos todos perfectamente. Dicen los policías, nosotros queremos ser una policía adjunta, que estamos preparados para trabajar con la Policía Nacional en servicio activo y ayudar a resolver los problemas de inseguridad. Usted me dice que no hay recursos. Han habido recursos suficientes en este gobierno en estos dos años. Ha habido buenos precios del petróleo, ha habido recaudaciones importantes. Lo que pasa es que no han conocido, no han sabido ellos ejecutar el proyecto. Imagínense que ha sobrado recursos en ministerios, casi 1.200 millones de dólares aprobados. ¿No han sido bien administrados entonces? No, no han sabido ejecutar la falta de ejecución. El proceso del manejo financiero, ha habido un buen manejo financiero, pero no ha habido ejecución, no han sabido ejecutar. Ha sobrado recursos en los ministerios, por eso vamos a hacer una reforma a esos ministerios y vamos a poner en cinco ejes. En seguridad, en educación, vamos a incrementar el presupuesto a las universidades para que haya más cupos para los chicos. ¿Qué pasa con las escuelas y colegios? Vamos justamente en el proceso de incrementar el presupuesto. Vamos a reparar y construir las escuelas y colegios. Vamos a entregar desayunos, almuerzos escolares. Vamos a entregar tablets. Vamos a ir ya a la tecnología. Vamos a pasar de la tiza y el pizarrón a la tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial. Vamos a financiar los pasajes de los estudiantes, de los colegios y de las universidades. Porque este no será un gasto para el gobierno, esto será una inversión. Hay que invertir en la educación y nosotros sabemos cómo hacerlo. Vamos a invertir de manera inmediata alrededor de 300 millones de dólares para la educación de escuelas y colegios. Vamos a cambiar la malla curricular y poner de manera obligatoria el inglés para que nuestros chicos desde el colegio, desde la escuela aprendan el inglés. Mire, la gente que vive en el sector rural, en los pueblos pobres, no conocen el inglés. Hay muchos profesionales. A duras penas saben leer y escribir. Exactamente. Entonces hay que enseñarles para ir pasando también para que tengan otras oportunidades. Voy a seguir narrando los ejes. Eso. Quiero que me digas exactamente cuáles son los ejes. Seguridad, educación, salud, reparación de la red vial nacional y el agro. Vamos a fortalecer el agro. Anteriormente éramos los principales exportadores de café, banano, cacao. Hay que tecnificar el agro y darle toda la fuerza porque yo vengo del agro y será la primera vez en la historia que llegue un presidente del sector rural que va a atender el agro como se merece. Lo interrumpo porque si no hay voluntad política, lastimosamente nada avanza en el país. Hemos visto esta última asamblea que lastimosamente el presidente Lazo fue una pelea continua desde que inició su mandato. Pero ¿qué va a hacer usted para conciliar y para que su gestión realmente tenga el éxito? Porque el tema de recursos va de la mano con propuestas que seguramente el Ejecutivo va a tener presente al frente del Legislativo. Mire, yo creo que al presidente Guillermo Lazo le faltó un poco de liderazgo, un poco de conocimiento de su equipo de ministros. De pronto no cumplió los acuerdos que llegaron con los demás porque hay que llegar a acuerdos también. Llegar a acuerdos no es malo porque justamente mi gobierno se sentará y llegará a acuerdos. Estoy convocando, invitando a todos los líderes políticos sin mirar las tendencias porque tenemos que unirnos ahora para resolver los problemas de inseguridad. No puede haber un presidente de la República porque no llega en minoría, va a tener una asamblea que no va a apoyar las reformas legales y constitucionales que hay que hacer para resolver los problemas de inseguridad. Porque si no resolvemos entre todos los problemas de inseguridad, vamos a tener más migración. Está saliendo la gente de Esmeraldas, de San Lorenzo, de los pueblos pequeños, de los ríos a las ciudades, a las capitales de ciudades porque ya no pueden ni siquiera vivir. Muchos se han ido fuera del país. Entonces es necesario que se haga una conciencia, que se haga por lo menos que tengamos la capacidad de sentarnos en este año y medio de transición a resolver todos de manera conjunta el país. Y yo no tendré reparo en sentarme con Jaime Nebot, con Guillermo Lazo. No voy a decir que voy a llegar y disolver todo lo que ha hecho Guillermo Lazo. Las cosas buenas que ha hecho el presidente Lazo hay que seguirlas avanzando. Las cosas buenas que hizo Correa, las cosas buenas que hizo Lenín Moreno, los otros presidentes, hay que aprovecharla. Las cosas malas no. Por eso yo estoy dispuesto, porque soy un líder. He podido conciliar, he podido unir a los pueblos. Yo creo que estoy en la capacidad de sentarme con todos los líderes políticos que tienen experiencia, que sus conocimientos y su experiencia me las entreguen también, nos ayuden para poder llevar adelante y encaminar el país hacia un desarrollo, hacia una paz y hacia la prosperidad. Antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez, usted habla que es un líder político, se ha destacado ya 19 años trabajando con las comunidades principalmente en el país. Pero, ¿quiénes serían esos hombres y mujeres que trabajarían de la mano suya? Gente de mucha confianza. Quizás está pensando en esos ministros que serían claves para su gestión, por ejemplo, lo que es la seguridad, inclusive un ministro de gobierno. Mire, conozco por estar en la política ya 19 años en las juntas parroquiales, conozco muchos hombres y mujeres preparados, con mucho conocimiento, y son de diferentes partidos políticos, unos son de izquierdas, otros son de derecha, otros son de centro, en todos lados hay gente buena y gente mala. Vamos a invitar a mi gabinete a los mejores hombres y mujeres que quieran darle su servicio y su capacidad al pueblo ecuatoriano. Hay muchos profesionales en el Ecuador que no han tenido una oportunidad por no pertenecer a partidos políticos. ¿Políticos quizás? No todos son políticos, hay profesionales que no son políticos, pero que no les dan la oportunidad por no pertenecer a partidos. Mi gobierno convocará, invitará a todos esos hombres profesionales y mujeres para que sean parte de mi gabinete y que quieran que en este año medio de transición demostrar que sí podemos hacer las cosas bien. Bolívar Aramijo viene de muy abajo, yo fui carbonero, fui lustra botas, mi madre era trabajadora doméstica, soy un hombre preparado, lideré y fundé las juntas parroquiales, soy un empresario y he crecido. Y si yo pude hacerlo, todo el pueblo ecuatoriano lo puede hacer, pero necesitamos una oportunidad y esa oportunidad es la integración, es la unidad de todos. Ya basta de persecuciones, ya basta de desestabilizar al presidente Guillermo Lazo, de perseguir a los correístas, de perseguir a Lenín Moreno, es el momento que llegue un líder del pueblo. Nos encontramos con el presidenciable abogado Bolívar Armijos Velasco, candidato presidencial por el movimiento Amigo Lista 16. Enfoquémonos un poco, abogado Armijos, sobre uno de sus ejes de campaña y también su plan de trabajo, ¿no? La seguridad, que es de lo que más aqueja la inseguridad entre los ecuatorianos. En un año y medio debe haber cambios específicos. ¿Cómo va a ser para enfrentar este crimen organizado, este narcoestado en el que ya nos encontramos? ¿Cuál va a ser su eje específico en este año y medio? Todos los candidatos estamos hablando de seguridad porque es la prioridad y la preocupación de todo el pueblo ecuatoriano. Y como decía, me he reunido ya con policías de tropa, con policías del alto mando, coroneles generales en servicio activo y pasivo. Ellos nos han dicho, presidente, nosotros estamos preparados, pero necesitamos el respaldo de las autoridades. No solamente del presidente de la República, sino de todas las funciones del Estado. Y es lo que vamos a hacer. Es por ello la necesidad de la unidad de todos para poder enfrentar la inseguridad. Tenemos miles de policías y militares jóvenes que se han jubilado, que están preparados, que ya el gobierno tiene que hacer mayor inversión en ellos preparando nuevos policías, sino que lo que tiene que hacer es hacer una reforma para que estos policías sean como una policía adjunta, de apoyo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Dale armamento, dale una placa para que sean como servicio de inteligencia, para hacer inteligencias en los barrios, para hacer inteligencias en los pueblos. Para todo eso se necesita dinero, abogado. ¿Cuánto le cuesta la lucha contra la inseguridad al país? El presupuesto aumentó en este gobierno de Guillermo Lazo, pero no lo esperado. ¿Cómo va a ser en su gobierno? Bueno, nosotros estamos priorizando para invertir 4 mil millones de dólares en los cinco ejes que estamos planteando. La semana pasada me reuní con el Banco Mundial. Me han ofrecido de manera inmediata un crédito de 400 millones para invertir en las emergencias en el país y lo vamos a hacer. Vamos a pedir una prórroga al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de bonos que hay que pagarle casi 8 mil millones de dólares. Vamos a pedir una prórroga para pagar un 50% y con el otro 50%, que son alrededor de 4 mil millones, con eso vamos a invertir en seguridad. Ya está llegando el armamento. Hemos visto en los medios de comunicación que están llegando los chalecos, que están llegando las municiones. Entonces, vamos a continuar con el equipamiento de la Policía Nacional. Vamos a hacer la equiparación salarial para los policías que tengan una motivación de ganar un mejor salario como lo tenían anteriormente. La policía de tropa que se enfrenta todos los días con los delincuentes, ellos necesitan una motivación. También vamos a poner un seguro de vida de 50 mil dólares para cualquier miembro de las Fuerzas Armadas o policía que caiga batido en un enfrentamiento con los delincuentes. Que su familia tenga la seguridad de una vivienda y la educación con becas para sus hijos para que la policía también pueda motivarse. Es allí que ellos necesitan el respaldo y lo vamos a hacer y lo vamos a motivar a la policía. ¿Cómo se va a financiar todo esto, abogado? Sabemos que el presupuesto general del Estado no está para derrochar. Ahora, también las reservas, y hablemos de las reservas del Banco Central, que sustentan la dolarización del país y deben estar lejos del populismo económico y político. ¿Cómo se va a financiar todo este tema económico en cuanto a la seguridad? Mire, primero soy un hombre que tengo conocimiento en administración pública y por eso estoy diciendo de dónde vamos a sacar los fondos. Ha habido recursos suficientes para hacer inversión, pero no se ha hecho. No es que no ha habido recursos económicos. Ha habido plata para pagar a la deuda externa, para pagar al Fondo Monetario Internacional, pero no para inversión. Nosotros seguiremos pagando la deuda externa, pero pediremos una prórroga y de los 8 mil millones que hay que pagar, pagaremos 50%. El otro 50%, que son 4 mil millones, que se van a ejecutar de manera inmediata en este año en medio de transición. Invertir en seguridad no es un derroche. Invertir en educación, que lo vamos a hacer de manera inmediata, no es un derroche. En salud tampoco es un derroche y lo vamos a hacer también en la reparación de la red estatal vial que está deteriorada porque recorro el país todas las semanas. Y también mi prioridad será el agro. Bolívar Armijo será el presidente de los agricultores medianos, pequeños y grandes que invierten en el país para generar desarrollo. Vamos a tecnificar la agricultura. Y ahora pasaremos nuevamente a ser los primeros exportadores de cacao, banano, café, maíz y de todo lo que produce nuestro país. Nosotros seremos un gobierno responsable para que cuando nosotros resolvamos los problemas de inseguridad, invitar a los empresarios nacionales y extranjeros que sigan invirtiendo en el país. ¿Tomaría usted los recursos entonces, abogado de las reservas internacionales, para utilizarlo en emergencias como la que se viene con el fenómeno del niño o también la que sufrió el sector, la región de Alausí o Esmeraldas, también según las necesidades del país? Mire, hay que pedirle a la banca privada que traiga los recursos que están afuera para generar créditos. Al pueblo ecuatoriano para reactivar la economía, no para que el gobierno los utilice y los despifarre. Imagínense ustedes que hay personas que quedaron endeudadas en la pandemia, compraban con sus tarjetas de crédito porque no podían salir. Esas personas a veces se atrasaron un mes, dos meses, tres meses para pagar las tarjetas de crédito. Han pagado ya sus tarjetas de crédito, pero están con su burocrédito dañado y no pueden acceder a crédito. Vamos a eliminar el burocrédito, el historial crediticio en este año medio de transición para que todas las personas que paguen sus deudas puedan acceder a créditos de manera inmediata y con eso vamos a reactivar la economía. La banca privada ha ganado casi más de mil millones en estos últimos años. Tiene que también ser responsable con el país y traer los fondos que tiene afuera, que tienen bancos internacionales para generar créditos a los ecuatorianos y se reactive la economía. La banca pública también lo vamos a hacer, vamos a inyectar mil millones de dólares al Ban Ecuador para generar créditos a los agricultores, a los emprendedores que han cerrado sus negocios. A la gente que está en el turismo, mira el turismo está caído por la inseguridad. La gente ha cerrado sus negocios, vamos a darle créditos, vamos a contratar a un grupo de jóvenes universitarios, prepararlos, capacitarlos. Para eso se necesita abogado, diálogos, acuerdos, pactos y usted ha dicho que está abierto a conversar con todos los bloques políticos. Para hacer esta ejecución yo no necesito ni diálogos ni pactos, como presidente de la república es mi potestad y la ejecutaré. Yo conozco de esto, no soy un improvisado. El diálogo es para trabajar juntos en el tema de seguridad, para que haya un consejo de médicos también, para que nos ayuden en el tema de la vigilancia de la contratación. Vamos a hablar de aquello, vamos a hablar de aquello abogado, en honor al tiempo. Pero hablando un poco de esto del diálogo que usted dice, ¿hablaría usted con el correísmo? Sabemos que el correísmo pues es bastante, significa mucho para el ecuatoriano, ¿no? Está ahí la alcaldía de Guayaquil, de Quito, de las ciudades más grandes, también de las provincias más grandes, Guayas, Pichincha además. Pero usted dice que alzan banderas y hacen campañas desde el correísmo y que usted fue utilizado. Y directamente ha mencionado que Rafael Correa le mintió en cuanto a su candidatura. En ningún momento yo he dicho que me mintió, yo no he dicho esa palabra. He escuchado en entrevistas previas que usted ha dicho que directamente Rafael Correa le mintió a usted. No, dije que Rafael Correa me pidió que sea su candidato a la presidencia de la república. Y como no fue, pues terminó siendo mentido a usted. No, no, y he dicho que los partidos políticos de manera general, los partidos tradicionales, que así lo es, utilizan a los líderes para hacer campaña y solamente la cúpula se reparten los cargos de la república. El correísmo lo utilizó usted, abogado. Todos los partidos políticos utilizan a la gente para hacer campaña, a los líderes sociales. Pero dígame si le dan candidaturas estelares, pues, segundos, terceros, cuartos lugares o... Le pregunto, le pregunto, abogado, ¿se sintió utilizado por el correísmo? Bueno, yo me he sentido utilizado no solamente Bolívar Armijos como tal, sino que muchas personas, no solamente estoy hablando del correísmo, sino que estoy hablando de todos los partidos políticos. Dígame que los socialcristianos no se han repartido ellos siempre los cargos y las candidaturas entre la élite y le han dado chance al pueblo. Solamente cuando ven una persona del pueblo que es popular, que le puede sumar votos, ahí lo ponen de candidato, pero generalmente les dan la oportunidad. Siempre los mismos a la asamblea, los mismos de ministro, los mismos... Por eso hay una ruptura, pues, enorme en los socialcristianos, porque entre ellos simplemente se han repartido el país, pues, se han repartido los cargos. Eso pasa en todos los partidos políticos tradicionales. Por eso mi lucha con los líderes campesinos y sociales en constituir nuestro partido político Fuerza Rural y Productiva. Está claro que con estos partidos tradicionales no habrá ningún tipo de diálogo cuando usted llegue a la presidencia. No, no, yo no estoy diciendo eso. Una cosa es querer ser candidato y otra cosa es ser el mandatario del país. Si yo soy el presidente del Ecuador, seré el presidente de todos y me sentaré con Jaime Nebot, que tiene su experiencia, ha hecho una muy buena administración en Guayaquil, me reuniré con Rafael Correa, me reuniré con Guillermo Lazo, con Lenín Moreno, con Agdalá, con todos los líderes políticos importantes, porque algo bueno tienen, alguna experiencia les ha quedado de sus aciertos y desaciertos, de sus errores. ¿Sentenciados o no por la justicia también? No me refiero a que sean sentenciados, la justicia tiene que hacer su trabajo. Me refiero a que a los líderes políticos que tienen influencia en la asamblea, en las funciones del Estado, tenemos que sentarnos a dialogar, no para repartir el país, para trabajar todos en la unidad, de darle la seguridad al país. ¿Usted cree que es correcto que se siga maltratando a la gente, que se siga odiando al pueblo ecuatoriano, dividiendo como estamos? Mire el resentimiento social que tienen los jóvenes, pues por eso tanta inseguridad. Si los líderes políticos se persiguen, se odian, se pelean todos los días en los medios de comunicaciones, los jóvenes están adoptando por lo mismo en territorio. Hay un resentimiento social y yo creo que es el momento de la unidad. Yo me sentaré a dialogar con todos los líderes políticos que quieran entregar su experiencia, su capacidad al servicio del pueblo y lo haré como presidente de la República de Ecuador. Bien, hablemos sobre la consulta popular del Yasuní, abogador Mijos. ¿Cuál es su postura sobre esta consulta para los ecuatorianos el próximo 20 de agosto? Mire, ustedes mismos están diciendo que no hay recursos para atender las emergencias del país. El petróleo es uno de los que genera recursos para el presupuesto general del Estado, el cobro de impuestos. Tenemos oro, plata, cobre, petróleo, que tenemos que aprovechar de manera responsable, de manera sustentable, de manera técnica y planificada para resolver y sacar de pobreza al pueblo ecuatoriano. Hay que invertir en seguridad, hay que invertir en educación, en salud, en la red vial. Hay que invertir en el agro y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a utilizar los recursos naturales de manera responsable. Por eso decimos que no vamos a respaldar la consulta popular del Yasuní, porque en estos momentos, después de seis años de haber una extracción petrolera que genera casi 1.500 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, que puede llegar a generar incluso hasta 2.000 millones de dólares, los pueblos amazónicos tienen que ser atendidos porque de ahí sale la riqueza. No se lo ha hecho. Mi gobierno lo hará de manera responsable y vamos a utilizar los recursos naturales y por eso no apoyaremos la consulta popular en esta vez. ¿Yo cuento? Sí, antes de terminar la entrevista en honor al tiempo, sí me gustaría conocer, la mujer es un elemento fundamental principalmente en el rol de una nación. ¿Cuál va a ser el papel o el rol de Linda Romero como subinomía? Linda Romero es una mujer lideresa que ha estado trabajando durante casi cinco años en este proyecto de mujeres reales. La conocí en una conferencia en México, me han invitado a dar conferencias en varios países del mundo porque justamente el modelo de gobierno de las parroquias rurales es único en América Latina y ahí vi ese proyecto tan interesante de mujeres reales que lleva Linda Romero, no solamente en el Ecuador sino a nivel internacional, motivando a la mujer para que sea parte de la toma de decisiones, para que participe en política, en liderazgo, no solamente a las empresarias, sino que también al ama de casa, la mujer rural, la mujer campesina y yo le pedí hace tres años que por favor incluyera ese proyecto para las mujeres rurales, para que sean parte de este proyecto. Por eso Linda Romero, por su capacidad y conocimiento en liderazgo de mujeres, se va a encargar de la parte social. Vamos a impulsar también ese proyecto de las Manuelitas que llevaba el expresidente Lenín Moreno de atender a las personas con capacidades especiales, a los ancianos, a los niños con vulnerabilidad. Linda Romero se va a encargar de la familia, de la parte social, especialmente trabajando con las mujeres. Desnutrición infantil incluso. Pero por supuesto, por eso dentro de mi proyecto está de educación, desayuno y almuerzo escolar garantizado para todas las escuelas y colegios porque hay bastantes alimentos en el Ecuador. Anteriormente teníamos menos recursos y se le daba desayuno y almuerzo escolar a los chicos. No sé por qué ahora no lo hacen. Nosotros lo vamos a garantizar, pero lo haremos con la economía popular y solidaria. No contratando una gran empresa que se vuelva más millonario, cuando podemos hacerlo eso con las mujeres en asociaciones, en cada barrio, en cada territorio y darle recursos para que se dinamice la economía también. Queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Es importante que el país y nuestra audiencia conozca cuáles son sus propuestas, esos cinco ejes de su campaña, seguridad, educación, salud, red vial y también el agro. Javier. Sí, por supuesto, también una invitación a una próxima oportunidad porque de aquí hasta agosto tendremos más oportunidades de poder conversar, abogado Armijos. Con mucho gusto estaré aquí con ustedes y le garantizo al pueblo ecuatoriano que un hombre que viene de abajo, que ha luchado, que ha sufrido y que se ha preparado con experiencia demostrada, vamos a llegar a la presidencia de la República con ustedes. Y seré el líder, el presidente del sector rural, el presidente de todos los ecuatorianos. Agradecemos al abogado Bolívar Armijos Velasco, candidato presidencial por el movimiento Amigos.